Estamos de vuelta con más aquí en Gente Regi. Por supuesto, ya tenemos listas todas las condiciones meteorológicas. ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Bueno, hay cambios muy importantes. Comenzamos con la temperatura actual, 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Tenemos un ambiente, bueno, algo seco, condiciones completamente despejadas. Aquí en la actualidad, la presión atmosférica marca los 1,005 milibares. Y hablando acerca de la humedad, lo que marca, bueno, este ambiente seco está en el 29%. Para la actualidad, el viento marca los 8 kilómetros por hora. Descartadas las precipitaciones, gran parte del área metropolitana, bueno, desde Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Para el día de hoy, la temperatura como mínima, marcando 19, la máxima que se elevará durante el transcurso del día. Bueno, la verdad que muy caluroso y la máxima será de 29 grados centígrados. Estas mismas condiciones para mayor parte del día. Bueno, son provocadas por el sistema frontal ya, el número 44 que va saliendo del territorio nacional. Vemos a detalle las condiciones para esta semana, el largo alcance. Para el día miércoles, la temperatura como máxima, 33 condiciones de cielo, medio nublado. Continuamos para el día jueves y también, bueno, tenemos la máxima que se elevará hasta los 31, parcialmente nublado. Pero recuerde que este ambiente caluroso, bueno, continúa para mayor parte de la semana y sobre todo hay que organizarnos porque seguimos sin pronóstico de lluvia. Para el fin de semana, la temperatura como máxima que ya se elevará hasta los 34. Hasta aquí las condiciones metrológicas. Quédese en Gente Regia porque tenemos muchísima más información.